En la jornada de ayer aproximadamente a las 20 horas, se fugaron 11 personas de la comisaría 56 de Alto Comedero, que está muy próxima al Parque Belgrano. Toda la policía acudió a trabajar en forma inmediata, aún aquellos que estaban de descanso, y se logró recapturar 7 personas de las que se habían fugado de esta comisaría. En circunstancias en que los cuarteleros, que eran dos, ingresaban a la celda, porque es una sola, a proporcionar el racionamiento correspondiente, estos detenidos empujan la puerta, empujan la reja, los voltean a los cuarteleros, los golpean, los lesionan, y obviamente que ahí ganan el muro perimetral y salen hacia el exterior. De los 14 detenidos alojados, 11 se fugaron y 3 quedaron en el lugar. Tenemos en cuenta que es una comisaría donde hay 14 personas alojadas, un colapso muy importante, no están realmente adecuadas para tantas personas que están privadas de la libertad. Y esto hace, obviamente, no voy a justificar a nadie, he solicitado a la justicia que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias para realmente poder determinar qué es lo que ha pasado en la comisaría 56. Acá no se trata de un problema de recursos humanos, vuelvo a repetir, es un problema de edilicio, es un problema de infraestructura para alojar y albergar tanta cantidad de detenidos. Nosotros tenemos hoy 800 personas privadas de la libertad, con una capacidad de 250, 270 a lo sumo, así que estamos con más de 500 personas que nos generan esta superpoblación.